Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Hoy vamos a hacer la meditación de la gratitud y el amor propio. Vamos a empezar. Primero, quiero que te pongas en un lugar cómodo, que estés tranquilo, tranquila, que nadie te moleste. Vamos a empezar a hacer unas respiraciones profundas y lentas. Vamos a tratar de inhalar profundamente y exhalar para que te relajes. Vamos a hacerlo, si quieres, en un ritmo de inhalar en cuatro y exhalar en cinco. Si puedes un poquito más, también está bien. Inhalar en seis tiempos o contando hasta seis y exhalar hasta siete, contando hasta siete. Inhalo, siento como ese aire llega hasta mis pulmones. Oxigena todo mi cuerpo. Y cada vez que exhalo, exhalo y expulso todo lo que ya no necesito. Inhalo y exhalo. Siento como mi cuerpo se afloja, se relaja, solamente con prestarle atención con prestarle atención al as vital que me mantiene vivo, me mantiene viva, que es mi propia respiración. Inhalo y exhalo, cada uno a su propio ritmo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Siento como el cuerpo se afloja, se relaja, se calma. Solamente prestando atención a mi respiración. Inhalo y exhalo. Ahora voy a imaginarme como polvo de color dorado, estrellitas, polvo de color dorado, flota en el aire. Y cada vez que lo inhalo, entra a mi cuerpo, purificando cada rincón de mi organismo. El aire purifica mi cuerpo, lo sana, lo relaja. Puedo sentir como con cada inhalación, el aire recorre todo mi cuerpo y puede llegar a los pies, junto con ese polvo de color dorado. Y los pies se iluminan, se sanan, se aflojan, se relajan. Y vamos a agradecerle a los pies porque ellos caminan, me llevan a lugares que a mí me gustan. Ayudan a mi cuerpo a desplazarse de un lado a otro. Así que ahora mentalmente le agradezco a mis pies por estar conmigo sanos y fuertes. Y sigo inhalando. Inhalo profundo y exhalo. Y ahora, al inhalar, llevo el aire a mis piernas. Ese polvo de color dorado entra junto con el aire que estoy inhalando y llega a mis piernas. Y puedo sentir como mis piernas se iluminan, se sanan y se aflojan. Se sanan músculos, tejidos y articulaciones. Y ahora, le voy a dar las gracias a mis piernas porque ellas, junto con los pies, también me llevan a lugares bonitos. Sostienen mi cuerpo. Me ayudan a hacer ejercicio. Es una bendición tener los pies y las piernas sanas. Así que ahora le agradezco a mis piernas de estar o al estar conmigo. Gracias. Las puedo bendecir también si quiero. Bendigo mis piernas y mis pies. Por estar conmigo. Inhalo y exhalo. Y sigo inhalando. Y puedo sentir como esa luz llega a mis brazos. Puedo sentir como se extiende junto con el polvo de color dorado a mis manos. Y le doy las gracias a mis manos porque están conmigo y me ayudan a agarrar todo lo que voy a llevarme a la boca. Me ayudan a vestirme. Tal vez me ayudan a conducir mi vehículo, la bicicleta. Me ayudan a peinarme, a vestirme. Así que mentalmente siento mis manos y le doy las gracias por estar conmigo sanas y fuertes. Le doy gracias a mis brazos por acompañar a mis manos a hacer todas las tareas que tengo que hacer en la casa. Me ayudan a estar conmigo. Me ayudan tal vez en el trabajo. Me ayudan y están conmigo. Así que le doy las gracias y las bendigo por estar conmigo y por estar sanas. Y sigo inhalando. Y lleno de luz, de polvo dorado, toda mi espalda. Para que cada músculo, cada articulación y cada tejido de mi espalda estén fuertes, sanos y están conmigo. Me ayudan a un montón de cosas. Junto con las piernas, los pies, los brazos y las manos hacen un equipo formidable para hacer ejercicio, para acompañarme a todos los lugares bonitos que me gusta ir, para hacer fuerza si tengo que levantar algo, para trabajar. Así que le doy las gracias a mi espalda fuerte por estar conmigo y la bendigo. Bendigo mi espalda. Ahora, voy a bendecir y agradecer cada uno de mis órganos. Inhalo profundo y llevo ese aire y ese polvo dorado a cada uno de mis órganos. Y les agradezco por hacer la digestión, por ayudar a alimentar a mi cuerpo. Cada uno de los órganos cumple una función para mantenerme viva, para mantenerme vivo. Así que le doy las gracias a todos los órganos de mi cuerpo. A mis pulmones por llevar el oxígeno, a mi corazón por latir y llevar sangre, sana a cada rincón de mi organismo. Le doy gracias a todos mis órganos y los bendigo. Y sigo inhalando y llevo ese aire y ese polvo de color dorado a mi cerebro. Y voy a darle las gracias a mi cerebro por pensar, por ayudarme a estudiar, por hacer la meditación que estoy haciendo, por entenderla. Y lo bendigo porque está sano. Bendigo mis ojos por ver los colores, los paisajes. Le agradezco a mi boca por poder hablar y comunicarme con la gente. Mis oídos por escuchar, mis oídos por escuchar, el cantar de los pájaros, la música, el ruido de las olas. Le agradezco a cada rincón de mi cuerpo, cada función que cumple. Y sigo inhalando profundamente, sintiéndome completa, completo. Le doy gracias a mi rostro, por sonreírle a la gente. Le doy gracias a mi vida, porque hace todo lo que tiene que hacer en el orden divino. Ahora, voy a tratar de verme a mí misma mentalmente en un espejo. Trato de visualizarme y darme cuenta del ser de luz que realmente soy. Si quiero puedo repetirme, yo soy amor, porque yo soy amor. Puedo seguir mirándome al espejo y repetirme, yo soy luz, porque yo soy luz. Puedo seguir mirándome al espejo y repetirme, yo soy poder. Yo soy poder. Yo soy lo que yo soy, y le doy las gracias a todo mi ser. Y ahora, simplemente mirándome al espejo, puedo imaginarme la vida que realmente quiero vivir. Esa vida rodeada de amor. Esa vida saludable, próspera. Hago esa película mental, viéndome como realmente quiero ser y vivir. Trato de colocarle todos los detalles que más pueda. Luces, colores, movimientos, aromas. Pero siempre recuerdo que lo más importante es colocarle la emoción y la alegría de saber que todo esto que estoy visualizando y creando en mi mente ya está manifestado en mi vida. Y lo bendigo. Lo agradezco. Porque tengo el amor propio suficiente como para lograr todo en mi vida, porque me lo merezco. Así que ahora, visualizo, disfruto y descanso, descanso. Yo te digo con la música, para que tú descanses todo el tiempo que quieras. Sabiendo que estás completamente a salvo y en paz, visualizo, disfruto y descanso, descanso. T enterros, aquí hay gente parka youtube o descanso, descanso, y descanso. Porque no somos amigos de la timesalíaند el tiempo que것 papa, Tenerros negracán, además la tu respecto a la Avellora. Se la amada concentrada en ella se vacía sin teneceso. Haga modelos en la quePRán. Y este con laισ要 And delete a la playthrough. Ayνα babado, desde que se arqueca en uneven con durante fotos Digital del 그� Shoal, no hay perecho de la línea difícil, Hoy sería del nivel de la influencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.